Como cada año, Sanlúcar homenajea a uno de sus productos más identitarios, la manzanilla, dedicándole el Día de la Manzanilla, que tiene lugar el 26 de junio, cuando se conmemora el reconocimiento de este exclusivo vino con denominación de origen propia. Para celebrar el Día de la Manzanilla Sanlúcar 2019, el Ayuntamiento, conjuntamente con entidades privadas del sector, ha preparado desde el 24 al 30 de junio un completo programa de actividades promocionales con catas, visitas guiadas y jornadas de puertas abiertas a bodegas, entre otras muchas, con el objetivo de dar a conocer la singularidad del vino sanluqueño. Durante toda la semana los sanluqueños podrán invitar a otra persona a visitar gratis la bodega Barbadillo. Todos los sanluqueños que así lo acrediten con su DNI tendrán la posibilidad de invitar a otra persona gratis para realizar una visita guiada y degustar cuatro vinos, una actividad que se realizará diariamente a las 12 y una hora en español y a las 11 de la mañana en inglés. El sábado y domingo será necesario realizar una reserva. El precio es de 10 euros, entrada para dos personas. El miércoles día 26 Sanlúcar Fish Spa ofrecerá manzanilla para tu bienestar, con un 2x1 en los servicios de ictioterapia que irán acompañados de una copa de manzanilla, mientras se conoce la historia y cultura de Sanlúcar con material audiovisual, de lectura y fotográfico. A las 12 visita guiada a bodegas Barbadillo, actividad gratuita. El jueves 27 de junio de Nuevo Sanlúcar Fish Spa ofrece una experiencia sensitiva relajante con manzanilla de Sanlúcar, con un 25% de descuento en reservas y bonos regalos durante todo el día. Bodegas La Gitana ofrece una visita guiada al atardecer, con una cata de manzanilla en rama y otros vinos. A las 6 6 9 66 30 0 8. Actividad gratuita. El viernes será el día de las bodegas con una visita guiada a bodegas La Cigarrera, una actividad gratuita que podrá realizarse a las 11 de la mañana en inglés y a la 1 de la tarde en español. Es necesario reservar en el 9 5 6 36 12 85. La empresa de actividades turísticas Sanlúcar Smile organiza una visita llamada Ella vino de mar para conocer Sanlúcar y su microclima desde la torre del homenaje del castillo de Santiago y una cata de manzanilla en diferentes puntos del barrio alto. El precio de la actividad que se desarrollará a las 8 de la tarde es de 15 euros y es necesario reservar plaza en el 6 6 9 66 30 0 8. A la misma hora en la taberna del Guerrita se llevará a cabo una cata vertical de manzanilla. El precio de la actividad que es necesario reservar en el 6 105 0 2 44 62 es de 15 euros por persona. Bodegas La Guita realizará el mismo viernes una jornada de puertas abiertas con dos horarios 8 de la tarde y 10 y media. Una actividad gratuita pero con carácter solidario para la que será necesario aportar un kilo de alimentos que se donará a una ONG. Reservas en el 956 32 10 04. Ya el sábado la celebración del día de la manzanilla se unirá a la conmemoración del quinto centenario de la primera circunnavegación a través de la actividad organizada por la empresa Sanlúcar Descúbrela titulada 1519 2019. La expedición continúa rumbo a la manzanilla. Un recorrido en tren turístico por los principales lugares conmemorativos de la primera vuelta al mundo con punto de salida en La Legua Cero en Bajo de Guía y llegada a la bodega Delgado Zuleta con visita dedicada a la manzanilla finalizando con un brindis y tapa con especias de las molucas. Hora de salida a las 11 de la mañana. Precio de la actividad 16 euros. Reservas en el 6 30 76 54 83. Para cerrar las actividades el sábado a las 10 de la noche en Espacio Décimo Arte con la colaboración de las bodegas Elías González se celebrará un evento titulado Manzanilla y Langostinos. El precio de la actividad es de 35 euros por persona. Reserva en el 678 87 0759.